¡Hola! Gracias por ver nuestro canal. Vamos a elaborar unas lindas esferas que puedes hacerlas para toda ocasión o puedes hacerlas para Navidad. Es muy sencillo, puedes utilizar la tela que tú tengas. No tiene que ser un material especial. Puedes utilizar listón. Únicamente fíjate que combine, que sea de la gama del mismo color. Mira como este que hermoso. Ahora tenemos este otro. Y pues lo puedes hacer para toda ocasión. Además con la idea que vamos a hacer hoy, que va a ser un sachet o un aromatizante. Aquí tiene limpia pipas, los cuales lo enrollamos en una pluma para que se vean en forma de espiral. Bueno, pues comencemos. Hola, gracias una vez más por estarnos viendo. Vamos a hacer unas hermosas esferas, las cuales puedes hacer para bautizo, para boda, para comunión. Y en Navidad se ven preciosas. Como quien dice, para cualquier ocasión. Vamos a utilizar una regla, silicón, listones de cualquier ancho. Ahorita vas a ver por qué. Adornitos que tú tengas. Cualquier tipo de adorno que sirve. Vamos a utilizar esto que viene siendo un deshidratado de diferentes flores que se llama popurrí. Vamos a utilizar listones de acuerdo a la ocasión que tú quieras hacer. Perlitas si tienes. Realmente todo lo que tienes guardado en esta ocasión nos va a servir. Podemos cortar con unas tijeras rectas o podemos cortar con unas tijeras que tengan ondas para que aparte de eso le dé un detalle a todo el contorno. ¿Qué vamos a hacer? Vas a poner tu tela y vas a calcular tú que cubra aquí al centro. Ya que cubrió el centro, esto sería la punta, que más o menos son unos 15 centímetros, lo que nosotros necesitamos de entre 10-15 centímetros para que quede la punta. Entonces vas a cortar la tela que tú necesitas la cantidad de veces o de esferas que tú quieras decorar. Lo que se llama popurrí ya viene aromatizado, pero si tú deseas que puede todavía un aroma más fuerte, ¿qué tienes que hacer? Puedes comprar en la farmacia París aroma del que tú desees. Yo voy a trabajar con bolitas del número 9, pero podemos hacer esto con cualquier bolita. Vamos a trabajar con mascota, con tela lisa, realmente con lo que tú tengas. Incluso se podría con hojitas de foamy, pero queda muy arrugada. Ahora, si tienes esta tela delgadita que viene siendo como un tipo satín, también nos sirve. Para que se viera más elegante, puedes comprar este material, que es una tela con una red y también para cubrir la parte de arriba. Para empezar a armar nuestras esferas, podemos hacerlo directamente o ponerle primero el popurrí. Ya que el popurrí cuando acabe la temporada navideña, ¿qué va a pasar? Nos va a servir de aromatizante para los clóset. Uno nada más va a ser para que quede ahí guardado o cambiemos de esferas. Entonces, esto nos va a servir durante el año. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar las puntas, las cuatro puntas, las cuatro puntas. Ah, algo importante. Ya trae aroma esto, pero te recomendaba yo que le pusieras un poquito de esencia. Aquí ya se me fue bastante esencia porque estaba destapado. Pero son cajos del oficio. Entonces, juntamos mis puntas, mis puntas. Ahora vas a sujetar aquí arribita de la mera esfera. ¿Y cómo lo vamos a detener? Una, puedes tener una liga o puedes tomar un limpia pipas o incluso puedes un pedacito de listón, que yo voy a hacerlo en este caso, o un pedacito de diurex. Realmente tú lo puedes sujetar con lo que tengas. ¿Y cómo vamos a hacer nuestra composición? Vamos a hacer nuestra composición con lo que nosotros tengamos a la mano. Voy a tomar un listón. En este caso es un listón del número dos. ¿Y qué voy a hacer? Yo voy a ir viendo cómo va a ir mi arreglo. No me voy a ir con medida. Aquí yo decido que quede así de largo, más largo, que aquí aproximadamente son 15 centímetros. Entonces, voy a hacer una lazadita y yo observo si es suficiente, quede aquí. Entonces, ¿ahora qué hago? Vuelvo a repetir la misma operación. Pongo mi listón aquí. ¿Y qué hago? Me fijo, lo acomodo de que queden de la misma altura. Entonces, ya que tengan el mismo largo, la misma altura, la misma distancia, ahora sí seguro los voy a pegar. Y de esa manera voy a hacer este y uno más pequeño o más grande. Aquí lo puedes cortar sesgado, lo puedes cortar en nube, lo puedes cortar como tú gustes. Entonces, realmente aquí ya puede ir uno determinando nuestra propia forma de cortar. Ahora voy a hacer un segundo moño que ya te había comentado y lo puedo hacer del mismo tamaño o más largo. Entonces, ¿qué hago aquí? Aquí fijo mis dos puntitas. Solamente, si te observas, este moño va a ser el mismo, pero de diferente forma de armar. Entonces, ahora doy la vuelta y pongo aquí una gotita de silicón en medio. Ahora aquí doblo y lo que viene siendo el derecho lo voy a pegar aquí por dentro. Y de esa manera aquí tengo otro moñito. Ahora tengo aquí un poco de perla y calculo igual la distancia, que más o menos sería unos 10 centímetros. Pero no te vayas con las medidas, tú solito o solita calcula y vas a ver que cuando tú ya tengas varios trabajos que hagas, ya no es necesario estar midiendo. Entonces, vamos a poner sus perlitas. Ahora voy a poner un poco más de silicón en medio porque voy a pegar el moño plateado. Entonces, en referencia a la composición, a esto me refería. Que tú solito o solita puedes ir dándole la forma a tu arreglo, la personalidad a tu arreglo. Aquí volvemos a poner. De hecho, te fijas, no lo estoy poniendo uno sobre de otro. Lo estoy poniendo un poquito desfasado para que tengan un poquito de movimiento. Aquí le voy a poner bastante silicón. ¿Por qué? Porque primero voy a poner una rajita de canela, un pedacito de canela. Y enseguida voy a poner una flor. Pero si no tienes la flor, nada más podría quedar con la canela. ¿Ves qué hermoso quedó nuestro arreglo? Y de esa manera, pues, puedes hacer 20 mil arreglos. Puedes ponerle aquí, antes de cerrar, un pedacito de listón. Mira, aquí corté 20 centímetros y lo que hice fue pegarle aquí en la punta. Le apreté muy bien. Ahora le voy a poner un poquito de silicón de cada lado. Y voy a abrir aquí del centro de mi esfera para que se pele. Y de esa manera, pues, quedó terminado nuestro trabajo. Como ves, es algo muy sencillo y muy económico. Y además, luce bastante. Bueno, pues, te enseño los demás diseños. Ahora vamos a armar nuestra tercera esfera. Voy a tomar un limpia pipas. Y en la punta le voy a dar unas vueltas. Ahora voy a poner mi pistola de silicón. Bien, calientita, calientita, le voy a poner bastantito silicón. Y la punta que yo torcí la voy a introducir aquí. Ahora aquí tengo mi tela delgada y abajo tengo la tela de malla. Entonces vamos a hacer el mismo proceso de las otras dos esferas. Vamos a juntar mis puntas. Ya si tú quieres ponerle aromatizante, pues le pones el popurrí. Ahora voy a recurrir a un limpia pipas, que también va a ser parte de mi diseño. Y le voy a torcer. Aquí lo voy a dejar. Aquí acabo de hacer un moño igualito como el que hicimos anteriormente. El cual lo sujeté con un limpia pipas. Entonces voy a dar la vuelta y le voy a torcer. No lo voy a pegar. ¿Ok? Ahora voy a tomar un listón azul. O el que tú quieras ponerle. Yo en este caso es azul. Voy a tomar una punta y la voy a poner aquí sobre mi mano. Y voy a dar, ¿cuántas vueltas? Seis, siete, ocho vueltas. Las que tú quieras. Si lo quieres abrir, lo abres. Si lo quieres tener más cerrado, tus dedos lo puedes hacer. ¿Y qué va a pasar? Lo único que va a quedar es más angosto tu moño. Cuando ya hayas terminado de dar las vueltas que tú quieres para tu moño, dejas el listón aquí en medio. Entonces, corta. Pues aquí está nuestro moño. Ya lo amarré bien. Me costó un poquito de trabajo para que te voy a negar. Y ahora lo que voy a hacer es separar cada lacito o cada gajito de los que yo enrolle. ¿Sí? Con mucha calmita lo vas haciendo. Yo aquí ya lo tengo listo para no entretenerte tanto. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ponerle un poquito de silicón. Y aparte lo voy a amarrar porque como es pesado, se me puede caer. Y cuido que mis puntitas me queden hacia abajo. Con mucho cuidado, ya que está muy caliente. Ahora voy a tomar otra vez mi canela porque pues estamos viendo que ahorita es para Navidad. Si fuera de un baby shower, a lo mejor puedes conseguir zapatitos de plástico, mamiglitas. Lo que tú encuentres te puede servir. Entonces, ahora vamos a deshojar este corsal. Lo que voy a hacer es separar sus piezas. Y pues ya nada más lo que vamos a hacer es colocarlas de diferente manera, acomodando nuestra composición. Como siempre te damos las gracias y te pedimos un favor, apóyanos suscribiéndote, compartiendo este video y además disfrutando lo que aprendes. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.